La NASA anunció que el astronauta Scott Kelly, el primer estadounidense en pasar un año en el espacio, abandona la agencia espacial tras 20 años de carrera y cuatro misiones. El anuncio de su retirada llega apenas 10 días después de su regreso a la Tierra junto a su compañero ruso, Mikhail Kornienko, con el que permaneció 340 días en la Estación Espacial Internacional. La prolongada estancia formaba parte de una misión para comprobar la resistencia humana y determinar si sería seguro enviar personas al planeta Marte. Con su última misión, Kelly se convirtió en el astronauta de su país que más tiempo consecutivo ha pasado en el espacio, así como el que más tiempo en total ha estado fuera de la Tierra. Además de su última misión, Kelly viajó en 1999 en el transbordador Discovery para una misión del telescopio Hubble. Del mismo modo, en 2007 participó en una misión a bordo del transbordador Endeavour y en 2010 pasó seis meses en la Estación Espacial Internacional. Aunque Kelly dejara de formar parte de la NASA el próximo 1 de abril, el astronauta continuará participando en los estudios de su última misión que incluyen exámenes médicos y otras pruebas.